hola bienvenido a mi canal de youtube hermanos racing vamos a probar el cilindro para ponerlo en punto con el pistón a ver cómo queda después de replanar el cilindro y cortarlo darle un corte a 45.80 milímetros ahora vamos a probar sin juntas a ver cómo quiera recuerden que tiene un leve este cigüeñal y que vas a llegar más adelante ahí está y saca la cabecita y llega otra vez al cilindro yo podía replanar lo más de la cuenta pero decidí dejarlo así para nada más darle una limpiadita al pitón aquí voy a montar una junta a ver cómo queda voy a montar esta junta a ver cómo queda con la gente una junta de medio milímetro ahí está ahí está saca un poquito la cabecita como quiera vamos a ponerle dos robles para ver qué tanto sale lo voy a rebajar un poco si quiero lo armó sin junta armándolo sin junta me da menos grado de escape con una junta da algo más de grado de escape pero esa opción está si uno quiere armar sin junta y le explico esa parte da menos grado de escape a como lo tengo vamos a ver si eres tú y cómo está a ver cuánto tiene después con esta culata que tengo aquí ahí choca que lo que yo le debaje al pitón va a venir bien y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Algo que le voy a decir, es importante dejar el pistón ra con ra aquí, no es bueno que salga, no es bueno que salga, es bueno dejarlo ahí, ra con ra. Así da mejor resultado. Ahí no choca. Vamos a ver la escuilla, ven como lo tiene. Esto es muy importante, medir la distancia que quiere entre el pistón y la culata. De esta manera lo pueden hacer si tienen que ver. Ahí está. Ahí está chocando. Vamos a ver como le doy más presión. Vamos a ver como le doy más presión. Vamos a ver como le doy más presión. Vamos a ensamblar esto ahora. Bueno mi gente, ya puse los aros, le puse los candados, los clics, los candados. Y ahora voy a saltar el cilindro. Al pistón lo dejé así, no le di lima ni nada. Es bueno dar el corte 45 ahí. No le hace eso para que las niñas sean más fáciles de entrar. Porque eso de fábrica lo traen, pero ya como este está cortado, ya es diferente. Ahí va. Vieron lo fácil que traen. Después que tienen estas planuras. Le dejé el mismo squeak que tiene esta culata porque ya estaba trabajada. Ahí está. Y ya está. Esto es todo por el próximo video. Adiós. 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 Adiós.